Bueno, Lisandro, ganaron un partido importantísimo para ustedes por la cantidad de partidos que hacían que no ganaban. Sí, la verdad que sí, Colón es uno de los que está ahí arriba, de los que mejores juegan, así que sabíamos que teníamos que ganar, sabíamos que eran tres puntos muy importantes y bueno, lo pudimos conseguir. En lo personal la alegría de llevarte un gol y Jorjito Ortiz, que parece que fue papá en el tiempo que estábamos jugando. Sí, sí, a las seis de la tarde creo que, seis, siete de la tarde creo que iba a ser papá, pero bueno, contento en lo personal, por Marciano también y por todo el grupo que se merecía un triunfo. ¿Qué pasó con este arsenal que había caído en lo futbolístico, que no se le venían dando los resultados y que recién hoy pudo volver a ganar después de la fecha número cinco? Sí, siempre pasa, todos los clubes siempre tienen un antibajo, nos tocó a nosotros en las tres, cuatro fechas anteriores, el último campeón siempre tiene que poder relajarse inconscientemente, nunca nos quisimos relajar, pero bueno, pudimos sacarlo adelante. Había sido importante la entrada de Mourinho Fabianessi para generar juego en Colón y cuando salió se les abrió más el partido a ustedes? Sí, sí, él es un jugador importante para Colón, no jugó porque ellos juegan Copa y tienen doble partido en la semana, pero bueno, cuando entró quedó demostrado que es un gran jugador y que lo habilitaba muy bien a los delanteros y con la expulsión pudimos volver otra vez a lo que éramos nosotros. Gracias, ¿eh? No, de nada. Ahí estaba, Alisandro López. Gracias. 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 Gracias.